¡Buenas fiestas! y empecé a lanzar entre unos canales con el SPM 110 simplemente con recogida lineal a ver qué pasaba y esto es lo que pasó bueno, hicimos un pequeño cambio y venimos para otra zona a ver si pillamos algo por aquí de casualidad si no, pues vamos, mañana toca barco vamos, 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 vamos ¡Ahí está! ¡Buah! ¡Cómo le! ¡Hostia, le viste! Estabas aquí escondida, es la de antes esta ¡Buah! ¡Buena! ¡Dos tío, le dio! ¡Dos tío, le dio! ¡Dos tío, le dio! ¡Es bueno, es bueno! Estaba recogida lineal con el SPM ¡Buenas fiestas! ¡Buenas fiestas! ¡Yup магазito! ¡Meva! No, no, no! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está! Buena picada, buena picada, sí señor Pero sube, no sube, no sube Tiene helada también No es mala tampoco También se puede despecer No es una olvida En marcha Se necesita de elegir Y el otro ofún Hoseo X Gracias.